Desde el día de ayer comenzó la colocación de lienzos luminosos alocivos a los festejos patrios en los edificios cercanos al Zócalo Capitalino. Los edificios del antiguo Palacio del Ayuntamiento, hoy sede del Gobierno de la Ciudad de México, donde personal de servicios urbanos están colocando estas mallas con focos de color blanco con las imágenes de héroes de la patria, como Miguel Hidalgo, padre de la Independencia, y otras imágenes de la Independencia de México. Hay que recordar que el primer cuadro de la ciudad es uno de los sitios más visitados por los turistas nacionales y extranjeros. Cabe recordar que el Gobierno Federal propuso celebrar el Grito de la Independencia con 500 personas en la explanada del Zócalo Capitalino, algunos con antorchas en las manos. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.